¿Qué tal, tío? Estoy plural, ¿eh? ¿Hasta es plural? ¡No me pusió! Sí, me pusió. ¡Qué una pasada! De mierda, se me ha metido. De mierda, se me pusió. De mierda, se me pusió. De mierda, se me pusió. Ya me ha dicho que me siente, que me incorpore. Sí, pero es que... Estoy llorando. ¡Uf! ¿Te imaginabas que me hicieron? ¡Ostras!